¡Hola, suscriptores! Hoy les traigo un nuevo video de... ¡Amigo Creeper! ¡Steve, quiero pizza! ¡Bueno! ¿Otra vez, Creeper? ¿Hasta cuándo me vas a dejar de interrumpirme? ¿Ah? ¿Qué quieres? Eh... ¿Estamos de vacaciones? Eh... Sí, estamos de vacaciones. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué estás grabando si se supone que estamos de vacaciones? ¿Eh? Eh... Bueno, es que tenía ganas de grabar. Oye, Steve, ¿desde cuándo te despiertas con mucha energía? Tú antes dormías mucho. Eh... ¿Creeeper? ¿Ya ves? Ay... Creo que me pillaste. Eh... Pero, cambiando de tema, hoy vamos a aprender. ¿Aprender qué? Pues... Inglés. ¿Inglés? Sí. Ok. Tranquilo, yo te enseño. Es muy fácil. Eh... Bueno, está bien. A ver cómo me va. Así que bueno, hoy aprenderemos matemáticas. ¡No! ¡No! ¡Digo sí! ¡Empecemos! Bueno, Creeper... Ya estoy listo. ¡Ay! ¡Ah! Hola, Steve. ¡Jejeje! ¡Jeje! 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 ¡Ah! Bueno, Creeper. Primero lo primero. Tú tienes que escribir cualquier cosa en un cuaderno. Y luego lo traduces en inglés. En un traductor. Ok. Lo haré. A ver si puedo. Pídale a tus padres que te ayuden. Vale. Eh... Bueno, aquí vamos. ¡Ah! A ver, a ver. ¿Qué le puedo escribir a Steve? ¡Ah! ¡Ya sé! Ponemos esto para aquí, para aquí, para aquí. Aquí. Ahora sí. ¡Ay! Que me he equivocado. A ver... Ponemos esto. ¡Jeje! 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 ¡Ya estoy listo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Creeper? ¿Creeper? ¡Ya está, Steve! ¡Lo terminé! ¡Qué bueno! Pero sí te demoraste mucho, Creeper. ¡Nah! Pero valió la pena. ¡Toma! ¡Ah, sí! ¡Toma para que lo veas todo! A ver... A ver... A ver qué dice. Bueno, vamos a ver... Ok... 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 Nada mal, Creeper. Sí, lo sé, lo sé. Soy el mejor. Sí, lo sé. Oye, Creeper. Pero lo único que no entiendo es que... ¿Cómo hiciste todo esto? Pues con ayuda. Ah, bueno. ¡Idiota! ¿Perdón? Ya empezaste. ¿A quién le dices idiota? Mira, ¿sabes qué? Léalo tú. Me tenéis chato. Ten, 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 ten. Ya. Léalo tú. Ah, ok. Gracias. Lo tengo que leer todo en inglés. Sí, Creeper. Ok, pues... Aquí vamos. Espera, 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 Creeper. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo algo mucho mejor. ¿En serio? ¿Y qué cosa es? ¿Qué es esto? ¿Es una pizarra? ¿Te acabas de comprar una pizarra? Sí, Creeper. Pues creo que esto va a ser muy útil. ¿Eh? Mira, se ve mi reflejo. Bastante brillante. ¿Eh? ¿Tú qué me miras? ¡Cuidado, cuidado, Creeper! ¡Ay! Ahora sí, arreglado. Y bueno, ¿y ahora qué, Steve? Ahora tengo que escribir todo lo que escribiste tú. ¿Qué? Ay, Steve, qué lento eres. ¿En serio? Oye, Steve. Steve. Steve, 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 Steve. ¡Cállate, no me molestes! Bueno, creo que ya he terminado. Ay, por fin. Qué bueno. Bueno, Creeper. Empieza a leer. Vale. ¿Lo tengo que leer todo en inglés? Sí. Ya, vale. Voy a empezar a leer. Y punto raya M a Creeper. ¿Qué? ¿Cómo que? Lo repito. Y punto raya M a Creeper. ¿Eh? ¿Qué te parece? Hi, I am Creeper. Bueno. Bueno, voy a leer esta parte. A ver. Ah. Y punto raya M, Steve, punto raya S. Best friend. ¿Qué? Ay. I punto raya M, Steve, punto raya S, best friend, punto raya. I am Steve best friend. Bueno, Steve. Lo que pasa es que me he pegado en la cabeza y por eso quedé medio tonto. Tranquilo. Bueno. Adelante. No, atrás. En la cabeza. Digo, continúa. Ah, ah, bueno. Steve is a good person. Ay. A ver. Le hago de nuevo Creeper. Ay. Steve is a good person. Steve is a good person. Pute punto raya S, still useless. But still useless. Ay, ¿sabes qué, Steve? Mejor voy a ignorar los puntos con las rayas. Brad, he's ugly because, yes. Carita Feliz. Brad, he's hungry because, yes. Eh. He makes very absurd but funny. He makes very absurd but funny. Eh. Steve is very ugly. Steve is very ugly. Eh. What is ugly is what is good. Boy, what is ugly is what is good. The thanks to him. The thanks to him. I learned many things. I learned many things. Steve is the best friend in the world. Steve is the best friend in the world. Thank you very much. Ucelest. Thank you very much, Ucelest. Ay, ya. No puedo. Que me pones nervioso. Es que digo algo y tú. Ya lo sé. ¿Para qué? Pero no es necesario enojarte. Es que no me sale bien. Soy de Suecia. Pero no sé inglés. Solo chileno. Pero, ¿y qué tiene que ver? Lo que pasa, Creeper, es que estás aprendiendo. Es tu primera vez. Mira, Creeper. Hagamos algo más fácil. Tú cuentas los números, pero en inglés. Ah, qué buena idea, Steve. Espérate un momento. No, no, Creeper. Solo necesito aprender. Ya estoy listo. Bueno, bacán. Empieza a contar. Pero, pero... Muy bien, Steve. Estoy preparado. Pero, pero... Empieza a contar. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Otro. Eleven. Otro elemento más. No, así no, Creeper. Malísimo. ¿Te demoraste una hora para esto? Sí. Ay, ¿qué estamos haciendo? Lo siento, Steve. Me demoré mucho porque llegó la pizza y... ¿Y qué? Bueno, ¿me guardaste una? No. Mira, ¿sabes qué? Pásame el cuaderno. ¿Pero por qué, Steve? Si no es para... ¡Pásame el cuaderno! Solo necesito traducir esto en español para ver qué es lo que escribiste. Supongo que tendrá palabras bonitas, ¿o no? Pues... Ven acá, vamos al traductor. Bueno, vamos a ver. ¿Y por qué vamos al traductor? ¿Tú tampoco sabes inglés? ¡Cállate, Creeper! No digas nada. Lo voy a leer. Hola, soy Creeper y soy el mejor amigo de Steve. Steve es una buena persona, pero sigue siendo una rata inútil. Él es feo porque sí. Él hace contenido muy absurdo, pero gracioso. Steve es muy feo, pero lo que tiene de feo lo tiene de bueno. Él es muy humilde y gracias a él aprendí muchas cosas. Steve es el mejor amigo del mundo. Gracias, inútil. Bueno, Creeper. ¿Tienes algo que decir, Steve? Sí. Muchas gracias, Creeper. Pero... Pero tú también eres feo. Lo sé. Sigo siendo feo, pero soy muy feliz. Lo mismo digo yo. Pero tú eres más feo. Pues bueno, suscriptores. Muchas gracias por ver este video. Suscríbanse si quieren aprender inglés. Sí, vayan hacia el traductor para aprender. ¿Qué? Solo dije que vayan al traductor para aprender inglés, obviamente. O cualquier idioma. Pero... Pero no hace falta... No hace falta... ¿Qué pasa, Steve? ¿Por qué tantos tartomudeos? ¿Qué pasa? Es que no hacía falta enseñarle inglés a mis suscriptores. Ellos ya saben ya de inglés. Algunos de ellos lo aprendieron en sus clases, o en su casa, o en internet. Van hacia el traductor para que traduzcan todo lo que quieran. Somos... Idiotas, de verdad. O bueno... Mejor inútiles. Ay, ahora queremos... Pero... ¿Qué más está? Me voy a sacar un videazo. Ah, eso sí. Así que bueno, un like. ¡Chao, tata! Creeper. ¿Qué pasa, Steve? ¿Quieres ir de viaje? ¿De viaje? ¡Sí! ¡Quiero ir de viaje! Ok, vamos. Bueno, Steve. Somos... Los viajeros solitarios. Oye, Steve. ¿Dónde hay pizza? ¿Dónde hay pizza, Domino's? ¿Dónde hay pizza? ¿O dónde está el Papa John's? ¿Hay pizza? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.